Empezaremos con la soda lápida en la cual se encuentra en el sector G8. Tendrán que venir a la azotea de este edificio con un sniper, apuntar a la grúa y buscar a Mr. Pix. Una vez que se queden viendo a Mr. Pix, les aparecerá en la pantalla, tratando de asustarlos y listo. Eso será todo para conseguir estas sodas gratis. Bastante sencillo. Ahora nos dirigiremos hacia sector I3, donde podremos conseguir el daiquiri letal en una iglesia abandonada. Aquí veremos a Mr. Pix sentado viendo hacia abajo. El cual, para esto requeriremos una Semtex. Si no tienen, pueden encontrarla por ahí. Está muy sencillo. Se suben a esta tumba y aventamos la Semtex, justo donde está marcado, para explotar al ladito de Mr. Pix. Y tendremos nuestra soda. En el siguiente nos dirigiremos al sector D12. Es una de las más sencillas y van pasando por ahí. Si se dan cuenta, incluso nos dejan marcas y pistas para cómo desbloquearla. Mr. Pix se encuentra hasta arriba de este monumento. Aquí lo podemos observar, observando el hermoso paisaje. Aquí conseguiremos una de las sodas más importantes, que es la soda para recargar rápidamente o ponerte placas rápido. Agarran cualquier vehículo, se subirán al monumento y se avientan. Lo cual reventará las cuatro llantas del vehículo y les dará la soda. Muy sencillo y rápido para que si van pasando por ahí, la puedan obtener. Nos vamos al siguiente, que se encuentra en el sector C3. Aquí vamos a necesitar una molotov. Mr. Pix se encontrará sentado en un campamento. Lo único que tienen que hacer es aventar la molotov en el centro. Y listo. Muy sencillo y obtendrán una de las mejores sodas del juego. Ahora, para la siguiente soda tendrán que dirigirse a esta mansión. La cual se ubica en el sector H7. Vamos a mirar hacia arriba, donde está el techo que tenemos que aventarnos. Una vez que nos subamos, tenemos que aventarnos de panzazo. Es muy importante que se haga esto para que funcione. Una vez terminado esto, saldrán de la alberca para poder obtener la soda del Dr. De Fin. No es una soda muy útil, pero pues a quien le guste usarla. En la siguiente locación nos dirigiremos a este edificio que se encuentra en D7. Mr. Pix se encontrará desde el primer piso. Una vez que lo veamos, tendremos que correr rápidamente hasta el último piso. Entre más rápido lo hagamos, es mayor la probabilidad de que lo logremos. Si lo hacen correctamente, sonará el ruidito de este tétrico y les darán la recompensa justo al terminar las escaleras. Tengan cuidado porque en algunas situaciones encontrarán zombies del cual los retrasarán y por lo tanto no lo van a lograr. Los hombres de Sakaev están bien equipados, pero no pueden resistir 20.000 voltios. ¡Vamos! Una vez llegando aquí, tendremos nuestra recompensa. En la siguiente locación, si recuerdan haber pasado por aquí, tendremos un monumento al átomo. El átomo se conforma de tres aros, el cual tendremos que pasar por los tres aros para poder activar este perk. Se encuentra en el sector E1. Para esto nos tendremos que ir a la chimenea gigante que está un poquito atrás, ahí donde la marco. Tienen que subirse lo más alto posible que se pueda y desde ahí nos aventaremos con el paracaídas para poder lograr cruzar entre los tres aros. Es importante que pasen por los tres aros en un solo intento, sin tocar el suelo, para que se active. Un, dos, tres. Y listo. Tendrán su percepción letal a la madre. Para la última bebida nos dirigiremos a la carretera del sector H5, el cual podrán ver a Mr. Pix en el puente. Es importante que agarren un vehículo rápido, lo pongan abajo de Mr. Pix, se detengan y una vez que escuchen la risa malvada, arranquen lo más rápido posible y tienen que llegar al otro puente, donde Mr. Pix está sentado también ahí arriba y una vez que lo crucen a la velocidad suficiente, podrán obtener la recompensa. Esta lata es súper práctica y muy rápida de obtener. Y listo, aquí tienen sus ocho latas que pueden conseguir de manera gratuita en el juego. Nos vemos.